Hoy en Yucatán en promedio en los últimos años se generan mil empleos cada mes y el ritmo de avance que tenemos, nosotros estamos viendo que tiene una gran expectativa. Hemos hecho la propuesta de coadyuvar empresas como la tuya que van a convertir en un polo tecnológico a Yucatán, que ya lo está haciendo, un polo de innovación, de talento, que vamos a trabajar fuertemente para que la zona económica especial sea la puerta de entrada del talento en México y de México al mundo y que aquí se concentre el mayor número de científicos, el mayor número de patentes. Vamos a construir esa inversión juntos, yo estoy cierto. Vamos a coadyuvar con las empresas para generar al menos 100 mil nuevos empleos formales y cuando vemos todo lo que ustedes están haciendo, la expectativa, el crecimiento, el desarrollo que ustedes quieren hacer, a nosotros nos motiva y nos da certeza de que todo es posible.